Bienvenidos a esta videovía, en la lección de hoy aprenderemos cómo hacer una DUA simplificada. Iniciaremos ingresando dentro de SeadexWeb, donde encontraremos nuestro DEPREX previamente realizado. Damos un clic sobre DEPREX, y del lado derecho ingresaremos a Generar DUA. En la opción Generar DUA presionamos un clic. En el menú de selección, seleccionaremos DSM-30. Dando un clic, nos indicará que es una DUA simplificada. Y presionaremos Aceptar. El sistema nos asignará un número de documento y nos indicará que ha sido generado exitosamente. Presionamos Aceptar. Nos dirigimos a la parte de abajo, y únicamente llenamos la casilla de Naturaleza de Transacción, dando un clic sobre la ventana, y seleccionando del menú. Depósito Temporal. Y si necesitamos hacer uso de Observaciones, llenamos la casilla de Observaciones. Una vez finalizado este paso, presionamos en el disquet. Nuestro documento ha sido guardado exitosamente. Presionamos Aceptar. Presionamos en la flecha para continuar. Y llenamos las siguientes casillas. Clase de Bulto, dando un clic, y seleccionando del menú, la clase de Bulto. Región de Producción. Unidad de Medida. Y verificamos los datos que han sido jalados del DEPREX, con la información previamente ingresada. Nos dirigimos a la parte de abajo, y presionamos en el signo Más para habilitar Ingreso de Contenedores. Tipo de Contenedor. Seleccionamos el contenedor. Número de Contenedor. La entidad. El número de Marcham. Al finalizar, presionamos en el símbolo del disquete. Aceptar. Presionamos una única vez en Enviar Solicitud. Una vez aceptado nuestro documento, presionamos en la flecha para continuar. Si necesitamos agregar un documento de soporte, presionamos en el signo Más para habilitar. De lo contrario, presionamos en Enviar Solicitud. Y por último, nos dirigimos al símbolo de la casa para verificar que haya sido transmitido nuestro documento. Nuestro documento se encuentra aprobado. Presionamos sobre la palabra Aprobado. Y del lado derecho, sobre Documento. Y desde el símbolo de impresión, podemos imprimir nuestro documento. En esta guía hemos aprendido cómo llenar una duda simplificada, cómo verificar la duda simplificada, y cómo imprimir nuestra duda simplificada aprobada. Agradecemos su atención.